Que vota, aleluya, bendito Dios, Él le dijo al pueblo de Israel, marcha, marcha, marcha Él le dijo al pueblo de Israel, marcha porque se caen, se caen las murallas, se caen las murallas, se caen las murallas Oh poderoso Dios Santo, gloria a Dios, se caen las murallas del diablo, aleluya Lo que no te dejaba adorar, yo no sé que es lo que no te deja adorar, yo no sé que es ribanza la vasoja Y basaba la vasalla, pero pídele a Dios, derriba las murallas Señor, y basenda la vasoja, basaba, quenda, y basoa Oh poderoso Rey de Gloria, bendito sea tu nombre papá, oh Santo Aleluya Él está aquí en este lugar, su presencia está en este lugar, aleluya Mi alma alaba al Cordero de Dios, mi alma alaba a su nombre Si tú lo sientes dale palmas a Él, aleluya Oh gloria a su nombre, dale palmas a Él, aleluya Si tú crees que Él es real y mereces que tú le alabes, dale palmas a Él, aleluya Oh gloria a su nombre, porque un corazón constricto y humillado, Dios siempre lo va a recibir Aunque sin fuerza vengamos a este lugar, aleluya Aunque desgastados físicamente pero espiritualmente, aleluya Estamos fortalecidos en la presencia del Señor Gloria a Dios, aleluya Él está aquí amados hermanos, bendito Dios ¿Usted cree que Él está aquí amados hermanos? Bendito Dios Él es fiel amados hermanos, aleluya Gloria a Dios, ¿cuántos creen que mi Dios es fiel? Bendito Dios, aleluya Dios es más que bueno amados hermanos con cada uno de nosotros Que hasta este momento Él nos da vida, aleluya Sabiendo nosotros hermanos que no merecemos nada del Señor Porque somos amados hermanos infieles delante del Rey de la Gloria Bendito Dios Así que amados hermanos sean todos bienvenidos a la casa del Señor Dios bendiga también a los que nos visitan en esta hora Bendito Dios, sea Dios glorificado, aleluya Le doy la gloria por este privilegio amados hermanos Que me concede en predicar la palabra en este día A Dios le damos la gloria y gracias también a nuestro pastor Que nos permite trabajar en la obra del Señor amados hermanos ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios en esta hora? Bendito Dios, aleluya Si porque hay muchos amados hermanos, aleluya Que van a ver al hombre Van a ver la unción del hombre, aleluya Pero no amados hermanos nosotros vengamos a escuchar Lo que dice Dios, aleluya Porque el hombre nada puede hacer Pero de Dios es la gloria y de Dios es la unción Aleluya Así que abra conmigo amados hermanos La Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 A la altura del verso 20 Gloria a Dios Ahí vamos a meditar en esta noche Gloria a Dios Apocalipsis capítulo 3 Verso 20 Gloria a Dios Cuando todos lo tengan amados hermanos Me confirma con un fuerte amén Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Y leemos la palabra amados hermanos Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo de Dios He aquí Yo estoy A la puerta Y amo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Repitámoslo todos juntos Amados hermanos he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo vamos en palabras de oración amados hermanos Le ruego que ore por mí padre y buen Dios que estás en los cielos Señor ante tu presencia Dios mío estamos Dios de la gloria aleluya Padre Señor amado gracias Señor porque tú Eres real tú eres verdadero Padre mío porque tu gloria está en medio de nosotros Señor Todo te lo debemos a ti Padre nuestro porque hasta este momento papá tú nos has dado vida Señor para que te adoremos ayúdanos Señor amado a hacerlo en espíritu y en verdad Padre eterno a la gloria Señor y en este momento ayúdanos Padre de gloria Abrir Señor amado nuestros oídos y nuestro corazón a tu palabra Padre para que tú hables Esa nuestra vida Señor amado quebranta todo yugo en las tinieblas Padre Ayuda mi vida Señor a predicar tu palabra Rey eterno en la gloria te doy la gloria te doy la honra Padre eterno Señor amado echa afuera todo espíritu en las tinieblas Dios amado aleluya Padre reprende al diablo Padre eterno en la gloria dame la autoridad de tu espíritu papá Dame la unción de tu espíritu Padre para hablar tu palabra Señor amado No lo que yo pienso Padre sino lo que tú vienes a hablar en esta hora Padre mío Recibe la gloria Papá recibe la gloria Padre eterno derriba los muros del diablo Papá Declaramos libertad en este lugar Padre mío libertad Padre de gloria para llevar tu palabra Libertad para que tu pueblo la reciba Padre Señor atamos y reprendemos a los demonios Padre En el nombre de Jesús de Nazareo Padre de la gloria a ti sea la alabanza a ti sea la adoración por los siglos de los siglos Amén y gracias Padre eterno de gloria Puede sentarse amados hermanos gloria a Dios Quiero meditar amados hermanos aleluya Unos breves minutos bajo el tema Jesús te está llamando Bajo ese tema amados hermanos gloria al nombre de Jesús Queremos meditar en esta hora bendito Dios aleluya Porque amados hermanos los que estamos aquí y los que nos van a ver a través de los diferentes medios Deben de escuchar y entender amados hermanos que Cristo está llamando a la humanidad Bendito Dios aleluya Los que estamos en este lugar amados hermanos Estamos porque hemos atendido al llamado de Dios Bendito Dios porque un día amados hermanos aleluya Posiblemente había alguien predicando la palabra de Dios en las calles Y usted le escuchó o posiblemente amados hermanos Muchos estando en agonía llegó la palabra de Dios y la recibieron Y atendieron al llamado de Dios aleluya Otro amado hermano estando en un culto como este aleluya Escucharon la palabra de Dios y decidieron entregar el corazón al Señor Jesucristo Porque cuánto tiempo lleva el Señor llamando a la humanidad Bendito sea el Rey de la gloria Jesús lleva llamando a la humanidad a todo el mundo entero Amados hermanos no hay nadie fuera del mundo entero aleluya Que no esté siendo llamado por Dios El problema es que el ser humano no quiere atender al llamado de Dios Gloria a Dios por usted Gloria a Dios por mí amados hermanos Que hemos entendido amados hermanos aleluya Que sin Dios es imposible amados hermanos estar en esta vida Bendito sea el Rey de la gloria Jesús nos está llamando Bendito Dios Y Él nos sigue llamando aún estando en su casa Bendito Dios Porque muchas veces aleluya Nos descuidamos amados hermanos en nuestra vida espiritual Llegan momentos amados hermanos que nos olvidamos de cuál es el propósito Llegan momentos amados hermanos aleluya que estando en la casa de Dios no sabemos ni para dónde vamos Aleluya Tomás no sabía para dónde va Señor muéstranos el camino aleluya Gloria al nombre de Jesús Tomás caminaba con el Señor aleluya Pero él no sabía aleluya para dónde iba Así hay muchos amados hermanos en la casa de Dios Fuera de la casa de Dios que no saben para dónde va Yo espero que usted sepa para dónde va aleluya Pero nosotros vamos para el cielo de gloria Nosotros vamos caminando rumbo a la patria celestial Bendito sea el Rey de la gloria Porque nuestra patria no está aquí Nuestra patria está en el reino de los cielos Bendito sea el Rey de la gloria aleluya Tomás le dijo al Señor Muéstranos el camino Muéstranos al Padre Muchas dudas había en Tomás Y muchas veces en nosotros amados hermanos aleluya Vemos que Dios nos está llamando Vemos amados hermanos aleluya Escuchamos la palabra de Dios Pero qué es lo que pasa Hacemos caso omiso a la palabra Hacemos como que Dios nos está hablando Aleluya bendito sea el Rey de la gloria Aleluya Usted está aquí conmigo todavía amados hermanos Y quiero amados hermanos Enfatizar en tres puntos en esta hora Y número uno es que la iglesia Está esperando un acontecimiento importante Cuánto lo esperan amado hermano Gloria a Dios Acontecimiento importante Y que solamente sucederá una vez En la vida, en la eternidad podemos decirlo Solamente una vez Si usted y yo perdemos este viaje aleluya Bendito sea el Rey de la gloria Déjeme decirle amados hermanos Que prácticamente hemos perdido toda la vida Bendito sea el Rey de la gloria Porque el dueño de la vida Está llamando a su pueblo Aleluya A no descuidarse Porque este acontecimiento que estamos esperando Se llama arrebatamiento Se llama rapto a la iglesia Dice la Biblia Dice la Biblia que Él vendrá Bendito sea el Rey de la gloria Primera tasa de la decencia Capítulo 4 Dice la Biblia que Él vendrá Con voz de mando Con voz de trompeta de Dios Dice la Biblia Él descenderá del cielo A traer a su pueblo Bendito sea el Rey de la gloria Y los que están muertos Dice la Biblia Que resucitarán primero Más los que estén vivos Se irán con Él Qué importancia de estar vivo hermano Qué importancia de estar respirando En el Espíritu Porque hay muchos que están respirando Pero no tienen vida Porque no tienen a Cristo Jesús En su corazón Muchos caminan en el mundo entero Pero no tienen vida espiritual Bendito Dios Aleluya Y me atrevo a decir Que muchos en la iglesia También se encuentran En la misma condición Aleluya Por eso usted que está aquí Amado hermano Asegúrese de tener vida Y como usted se asegura De tener vida Tener a Cristo en su corazón Tener la palabra de Dios Estar fundamentado en la fe Estar en la roca que es Cristo Fundamentarse la palabra Hacerle caso a la vida eterna Por medio de Cristo Jesús Qué lindo amado hermano Tener a Jesús como nuestro Salvador Qué hiciésemos nosotros Si no tuviésemos a Cristo Como ese silencio No hiciésemos nada Hoy quiero que usted entiende La importancia de tener a Cristo En su corazón Tener a Cristo en su corazón No es decir yo amo al Señor Tener a Cristo en su corazón No es venir a la casa de Dios Tener a Cristo en su corazón No es andar la Biblia Para todos lados Tener a Dios Tener a Cristo en su corazón Tener a Cristo en su corazón Es obedecer la palabra de Dios Porque la Biblia dice El que me ama Mi palabra guardará Si usted ama a Dios Usted guarde esta palabra Si usted ama a Dios Usted obedece la palabra de Dios En esto se conocerán Cuáles son mis hijos Dijo el Señor Aleluya En los que obedecen La palabra de Dios Amado hermano Si algo nosotros Debemos entender Es que sin la palabra de Dios Es que sin Cristo Y sin el Espíritu Santo Y sin el Padre No podemos vivir nuestra vida No sé si usted está conmigo Pero hay muchos que piensan Si yo no tengo mi casa Si yo no tengo mi carro Yo no puedo vivir No amados hermanos Aleluya Pero aquí lo más importante De nosotros Si usted me apoya Es tener a Dios En nuestro corazón Porque teniendo a Dios En nuestro corazón Nosotros estamos seguros Aleluya Puedo caminar Para donde quiera Aleluya Que sé que mi Padre Va conmigo Bendito sea el Rey De la Gloria Puedo no tener trabajo Pero sé que mi Padre Aleluya Está conmigo Aleluya Puedo ir a otro país Aleluya Hacer mi diligencia Y sé que mi Padre Va conmigo Aleluya Porque si el temor De Dios Está en mi corazón Y la obediencia A la palabra Cristo ha prometido Estar con usted Y conmigo Bendito Dios La importancia De tener a Cristo Amados hermanos Aleluya Es el ser preparado Para el momento Que espera la iglesia Dice la Biblia Que nosotros Hemos sido escogidos Para salvación Vaya conmigo Vaya conmigo A segunda De Tesalonicense Capítulo 2 Verso 13 Bendito Dios Aleluya Hemos sido escogidos Amados hermanos Para salvación Por eso Por eso usted Que está en este lugar Debe de entender Algo hermano Que Dios Está llamándolo Dios Está llamando Al joven Que está también En este lugar Bendito Dios Porque hay una vida Eterna Cual tú tienes Que buscar Hay una salvación Eterna Aleluya Si usted se da cuenta El valor que tiene Cristo en su vida Es inigualable No hay dinero Que pueda compararse Con Cristo No hay nada Que pueda compararse Con Cristo Es mejor tener A Cristo Que el trabajo Es mejor tener A Cristo Aleluya Que la fama Es mejor tener A Cristo Porque con Cristo Puedo caminar Seguro Con Cristo Voy a la patria Celestial Que me dejen Todos Si me quieren Dejar Pero que no Me deje El Señor Bendito Dios Porque con Él Yo lo tengo Todo Pero sin Él No tengo nada Pero hay quienes Que prefieren Dejar al Señor Y irse a buscar Lo del mundo Hay quienes Que prefieren Dejar al Señor Y comenzar A hacer las cosas Que a mi Dios No le agradan Bendito Dios Aleluya Y mira Amado hermano Que En segunda De tesalonicenses Encontramos En el verso 13 Que dice así Pero nosotros Debemos dar Siempre gracias A Dios Respecto a vosotros Hermanos Amados por el Señor De que Dios Os haya escogido Desde el principio Para salvación Usted no es cualquier cosa Hermano Bendito Dios Gloria a Dios Usted ha sido Usted ha sido escogido Para salvación Usted debe de cuidar Esta salvación Que se le ha sido Entregada Aleluya Porque hay muchos Que dicen Que la salvación No se pierde Pero mentira Del diablo La salvación Se pierde Si usted no anda Conforme a la palabra La salvación Se pierde Amados hermanos Dice la Biblia Aleluya A lo cual Los llamó Mediante nuestro Evangelio Para alcanzar La gloria De nuestro Señor Jesucristo Cristo te está Llamando hoy Cristo nos llama Todos los días Y que lindo Cuando Él te llama Tú escuchar La voz de Dios Que lindo Cuando Él te llama Amados hermanos Tú atender Y decirle Padre estoy aquí Que lindo Amados hermanos Aleluya Que al tú levantarte Aleluya Bendito Dios Vaya de rodillas Frente a tus padres Y le diga Señor Estoy aquí Señor Gracias porque me diste La vida Señor Gracias papá Que lindo es humillarse Verde hermano Delante de Dios Bendito sea el Rey De la gloria Y lo que Dios Quiere que nosotros Entendamos en esta hora Aleluya Es que Jesús Te está llamando Es que no te puedes Descuidar en el camino Bendito Dios Es que hay una salvación Que tú te tienes Que ganar Es que si tú Te descuidas Hay un enemigo Aleluya Que quiere robarte La salvación Bendito Dios De la gloria Aleluya Pero hay quienes Están olvidando La importancia De tener a Cristo En su corazón Hay quienes Amados hermanos Aleluya Se están olvidando Del propósito Para cual han sido Llamados Para que fuiste Llamado tú Cuál es el propósito De que tú Estés en el evangelio A que te llamó El Señor Número uno Hay sido Llamado Para salvación Pero cuál Es el propósito Cuál es tu talento Que tú estás Haciendo Con tu talento Que tú estás Haciendo Con el llamado Porque muchos Dicen Aleluya Es que a uno Dios lo llamó A predicar Si a uno Dios lo llamó A predicar Pero a ti Que te llamó A ser el Señor A ti Que te llamó A ser el Señor Porque seguro Estoy que cuenta Vas a dar Cuenta voy a dar Yo si yo no desempeño Lo que Dios Me ha mandado a hacer Bendito sea el Rey De la Gloria Muchos tienen talento Pero no los quieren Trabajar Muchos Dios Le ha dado dones Pero no los quieren Trabajar Alabado sea el Dios De la Gloria Aleluya Mi alma Alaba al Cordero Santo A que fuiste Llamado tú Amado hermano Bendito Dios Porque yo no sé Si usted ha experimentado Que qué lindo se siente Amado hermano Hacer algo Cuando Dios te dice Hazlo Es una satisfacción Grande Amados hermanos Bendito Dios Mateo 22 14 Dice Porque muchos Son llamados Pero pocos Son escogidos Dios llama al mundo Dios llama a todas las personas Dios toca la puerta Aleluya Dios está diciendo Aleluya Estoy aquí Dios está diciendo Estoy tocando la puerta De tu corazón Dios está diciendo Abre la puerta Aleluya El que abre la puerta Aleluya Y reconoce que Jesucristo es su Señor Ese tiene vida eterna Alabado sea el Dios De la Gloria Abre la puerta Aleluya Si hay alguien aquí Que no tiene a Cristo Hoy es día de salvación Si hay alguien aquí Que se ha descuidado Hoy es día de reconciliación Bendito Dios Pero no te vayas Sin Cristo en tu corazón Porque mañana Mañana es tarde Muchos amados hermanos Pensaron que hoy Podrían tener la oportunidad De salvación Pero El mañana nunca Es confiable para nadie Joven que me escuchas Y que estás en este lugar Porque tú estás Despreciando al Señor Hoy es día de salvación Hoy es día de buscar al Señor Hoy es día Aleluya De aceptar a Cristo Bendito Dios Y yo siento Amados hermanos Aleluya Que Dios quiere Que nosotros Entendamos algo Aleluya Es que el arrebatamiento Está a punto de suceder Y es que Dios Sabe Aleluya Que hay pueblo Que no está preparado Es que Dios Sabe Aleluya Que hay muchos Que se han descuidado Es que Dios Sabe Amados hermanos Aleluya Que hay muchos Que han bajado la guardia Bendito sea el Rey De la Gloria Aleluya Por eso Amados hermanos El Señor Te está llamando Bendito Dios Si dejaste adorar El Señor Te llama nuevamente A la oración Si dejaste de ayunar El Señor Te llama hoy a ayunar Si el Señor Sabe De que tú No estás haciendo Las cosas correctamente Hoy el Señor Te vuelve a llamar Bendito Dios Aleluya Gloria al nombre De Jesús Y otro punto Que quiero Amados hermanos Tocar en esta noche Es que no podemos Amados hermanos Perder la oportunidad De salvación No podemos Descuidarnos Amados hermanos Del regalo De vida Que Dios Nos ha dado No podemos Descuidarnos Porque El apóstol Pablo dice Amados hermanos En el libro De Hebreos Capítulo 2 Vaya conmigo Hebreos capítulo 2 Verso 3 Dice Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos A las cosas Que hemos oído No sea Que nos deslicemos Escuche lo que Dios Le dice en esta hora Con más diligencia Con más cuidado Hay que atender Entre más se acerca El día del arrebatamiento Más cuidado Hay que tener Más cuidado A no deslizarse Aleluya Porque el diablo Está poniendo Muchas piedras De tropiezo En el camino Para que tú Amado hermano Te deslices Para que tú Amado hermano Te enfríes Para que tú Amado hermano Aleluya Vuelvas al mundo Para que tú Estando adentro De la iglesia Te comiences A mundanalizar Amado hermano Aleluya Pero Dios Que fiel y verdadero Él ha prometido Estar con los fieles Bendito sea el rey De la gloria Aleluya Por eso es que Dios Habla A tiempo Y fuera de tiempo El que escucha La voz de Dios Y atiende El que escucha La voz de Dios Y atiende Amado hermano La Biblia dice Que ese hombre Sabio Cuidadito Amado hermano Con más diligencia Atendamos Si el reto Fuera hoy Cuantos están Preparados Para irse Bendito Dios Porque usted No sabe Cuando Ni yo sé Pero de lo que Si estoy seguro Es que Él viene Y por eso Es que Dios Llama a su pueblo Por eso Es que Dios Le dice Tienes Que caminar Preparado Todos los días A toda la hora En todo momento La iglesia Tiene que estar Preparada Bendito Dios Porque cuando Amado hermano Aleluya Cuando menos Tú lo estés Esperando Él puede aparecer En las nubes Dice la Biblia Que será como ladrón En las noches Pero para la iglesia No será como ladrón Porque ladrón Viene cuando Tú no lo esperas Pero tú y yo Estamos esperando A Cristo Estamos esperando La venida Del Señor Y no podemos Descuidarnos De la salvación No podemos Darle lugar Al diablo Porque muchas veces Se nos hace difícil Amados hermanos Pero cuando más difícil Se nos hace Más cerca está Dios de nosotros Para ayudarnos Bendito Dios El problema Es este Que la prueba El enemigo La pone Y nosotros No queremos Amado hermano Ni siquiera Dar un paso Para sobrepasar La prueba Bendito sea el Rey De la gloria De la gloria Aleluya Porque que es lo que El Señor Dijo con Pedro Aleluya Pedro el diablo Los ha pedido Para zarandearlo Pero yo Dijo el Señor He rogado al Padre Para que tu fe No falte El Señor No dijo Yo voy a quitar Esa piedra El Señor No dijo Yo voy a dejar Que no voy a dejar Que el diablo Te zarande No el Señor Dio el aviso El Señor Le dijo a Pedro Pedro te pidieron Para zarandearte Pedro el diablo Te va a zarandear El Señor Le dijo Pedro no se preparó Así como la iglesia De hoy en día El Señor Dice yo vengo pronto He aquí Dice la palabra Yo vengo pronto Pero hay quienes Que no se preparan Y Cristo vendrá Y muchos Sufrirán las consecuencias Por eso Hermano amado Que esté en este lugar Preparémonos Usted y yo Tenemos una obligación Y la obligación Es preparar Su vida espiritual Que bonito fuera Que yo pudiera Ayudar a otros Yo le pidiera Que usted me ayude a mí Pero yo no puedo Amado hermano Usted no me puede Ayudar a mí Usted no puede Ayudar a sus hijos La salvación Es personal La salvación Es ganada Aleluya Por eso Usted esposo Que esté en este lugar Motive a su esposa Y usted esposa Que está aquí Sea de ayuda Idónea Aleluya Para su esposo Porque los dos Amado hermano Son una sola carne Estamos en este lugar Para ayudarnos Aleluya Estamos en este lugar Amados hermanos Para escuchar La palabra de Dios Bendito sea el rey De la gloria Cuantos creen Que el viene Amado hermano Y dice Hebreo 2 Porque si la palabra Dicha Por medio de los ángeles Fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Recibió Justa retribución ¿Cómo escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande ¿Cómo vamos a escapar Iglesia amada del Señor? No hay una salida De escape Solo Cristo Jesús Si tú Amado hermano Aleluya No te preparas Para esto Que la iglesia espera Tú estás en graves Problemas Aleluya Bendito sea el rey De la gloria Porque hay mucha gente Aleluya Que está en la iglesia Pero no se está preparando Para la vida eterna Hay gente Que está en la iglesia Pero perdiendo el tiempo Bendito sea el rey De la gloria Y aquí no venimos Para perder el tiempo Si venimos a la casa Del Señor Prepáremonos Para irnos con Cristo Alabado sea el Dios De la gloria Aleluya Porque viene pronto Él viene pronto A buscar a su pueblo Y los que se guardaron En santidad Y en obediencia A la palabra Volarán con el Señor Y qué pasará Con los que no se prepararon Qué pasará Para los que estaban A medias Qué pasará Con aquellos Aleluya Que sabían Que tenían un pecado Y nunca lo arreglaron Qué pasará Qué pasará Con aquellos Que no le dieron Importancia A la salvación Eso es lo que Tenemos que pensar Bendito Dios Qué pasará Qué pasará Contigo Y conmigo Si nosotros No nos preparamos Si Él Viniera en este Momento Aleluya Y tú sabes Que no estás Preparado Para partir Con Él Aleluya Yo en esta noche Te invito A venir A los pies De Cristo Porque Él Te llama Para salvación Él te llama Para arrepentimiento Él te llama Aleluya Para darte vida eterna Él te llama Para cambiarte No dejes Que lo que digan Los demás Te haga perder La salvación No Aleluya Vamos y pelea Por tu vida Aleluya Cada uno De nosotros Tiene una responsabilidad Y es Esforzarnos Por nuestra salvación Tenemos una responsabilidad Grande hermanos Hay quienes Aleluya Que se están Descuidando En el momento Más difícil En el momento Que más tienen Que buscar De Cristo Se están Descuidando Bendito sea El Rey De la Gloria Aleluya Y yo tengo Que hablar esto Porque esto Me mandó a darle El Señor En esta noche Amado hermano Bendito Dios Tal vez a muchos Esta palabra Les puede incomodar Pero yo tengo Una responsabilidad Con el Rey Bendito Dios Y es que Él viene Amados hermanos Tenemos que ser Luz en medio De las tinieblas Bendito Dios A que te llamó El Señor Aleluya En la casa De Cristo A que te llamó El Señor A uno Dios Lo ha llamado A servir A otro Dios Lo ha llamado A predicar A otro El Señor Los ha llamado A entregar Tratado Pero hay quienes No quieren hacer La voluntad Del Señor Hay quienes Amados hermanos Que quieren estar En la cama Acomodados Bendito sea El Rey De la Gloria Y no velan Por los demás No velan Por la salvación De su casa No velan Por la salvación De sus padres Hay hijos Que dicen Que se pierda Mi papá No me importa Y a donde Está la luz Que Cristo Dice que nosotros Somos Fuimos llamados Para alumbrar A los perdidos A los que están En tinieblas Fuiste llamado Iglesia del Señor Para alumbrar No para estar Acomodados Aleluya Bendito Dios Hace falta Ir a las calles Hace falta Llevar la palabra Hace falta Que hagamos La voluntad Del Señor Hace falta Amado hermano Que nos esforcemos En la obra Del Señor Bendito Dios Y quiero hablar Amados hermanos De tres propósitos Para las cuales El Señor Está llamando Al mundo entero Número uno Dice la Biblia En Isaías 1.18 Venir luego Dice Jehová Y estemos A cuenta Dios Dios llama A la humanidad Para estar A cuentas Dios Llama A la humanidad Para perdonar Sus pecados Cuando Cristo Te llamó ¿Quién eras tú? Cuando Cristo Aleluya Te hizo el llamado ¿A dónde tú estabas? Muchos estaban En la cama De un hospital Muchos estaban Amado hermano En el alcoholismo Muchos estaban En la drogadicción Aleluya Pero Cristo Te llamó Y te cambió Eso quiere el Señor Ahora Que tú vayas A hacer Aleluya Con los demás Que tú vayas A llamar A los demás Allá afuera Bendito sea El Rey De la gloria Eso quiere el Señor Aleluya Que la iglesia Comience a trabajar Bendito Dios Aleluya Porque si el Señor Amado hermano Te ha armado Con la palabra Es para que tú vayas Y lleves la palabra A todos Los que la necesitan Dios bendiga Aquellos que tienen Amado hermano El deseo De hacer la obra Del Señor Pero que lindo Fuera ver De hermanos Que todos Nos uniéramos En grupo A predicar La palabra De Dios afuera Pero no diga Que lo haga El de la par No Diga yo Señor Aquí estoy yo Para hacerlo Aquí estoy yo Aleluya Para trabajar En la obra Del Señor Usted no puede Predicar Está bien No se preocupe Pero usted puede Tomar un tratado Y regalárselo Con amor Aquel Aquel borracho Aquel drogadicto Verdad que usted Lo puede hacer Amén Gloria a Dios Con eso Trabaja el Señor Bendito sea El Rey De la Gloria Para perdonar Pecados Cristo llama A la humanidad Dice Jehová Estemos a cuentas Si vuestros pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos No importa el pecado No importa la condición En la que el hombre Este Dios lo está llamando Dios lo sigue amando Aleluya Porque son creación De Dios Aleluya Bendito Dios Y ese amor Amado hermano Tenemos que tener En el corazón Por aquellos Que se están perdiendo Porque hay muchos Que dejaron La misericordia Hay muchos Que miran Con ojos Raros A los de afuera Pero el Señor Dice sed misericordioso Para que tú También alcances Misericordia Perdonar Dice el Señor Para que tú También seas Perdonado Pero cuán difícil Se nos hace Mostrar la misericordia Con los demás Si alguien Te pega en la mejilla Dice el Señor Ponela a otra También bendito Sea el Rey De la Gloria Dice el Señor Si alguien Los maldice Ora por ellos Ese es el Evangelio De Cristo No es que yo estoy En la iglesia Aleluya Y es que me va a salvar Y los demás Que se pierdan No El Evangelio De Cristo Amado hermano Aleluya Es de amor Porque Cristo Es amor Y el que tiene amor Es reconocido a Dios El que no tiene amor Dice la palabra Ese no es de Dios Así de sencillo Puedo permanecer Los 24 horas En la iglesia Los 7 días A la semana Y si no tengo amor Nada soy Dijo Pablo Bendito Dios Y número 2 Amados hermanos Dios llama al hombre Para darle salvación Porque el hombre Está perdido Sin Cristo La Biblia dice Que por cuanto El hombre ha pecado Está destituido De la Gloria De Dios No hay oportunidad De entrar al cielo Con el pecado Pero Dios dice He aquí Dice el Señor Yo estoy a la puerta Y llamo El que abre la puerta Dios comienza a limpiarlo El que abre la puerta Dios comienza a tratar con él El que abre la puerta Aleluya Dios comienza a limpiarlo A ser amado hermano Una vasica de honra Porque quienes éramos nosotros Perdidos en el mundo Amados hermanos Andábamos en la basura Alabado sea el Dios De la Gloria Pero un día decidimos Señor estoy aquí Un día dijimos Amado hermano Cámbiame Y el Señor Comenzó a obrar En nosotros Porque fuimos Llamados Para salvación Por eso no descuidemos Iglesia Nuestra relación Con Cristo No descuidemos Amados hermanos Y que no se nos olvide Que Él viene Bendito Dios Usted que esté En la casa del Señor Siga viniendo A la casa del Señor Porque aquí Es donde nos conviene estar Se da cuenta La Gloria de Dios Que desciende En este lugar Amado hermano Esta Gloria de Dios Aleluya Usted no la va a encontrar En el cine Usted no la va a encontrar Aleluya En la tintorería Usted no la va a encontrar En la lavandería En la casa de Dios Me conviene estar Dijo David Aleluya Bendito Dios Aquí es donde conviene estar Aquí es donde está La Gloria de Dios Bendito sea el Rey Aleluya Porque donde está Su pueblo Allí está su Gloria Donde están los hijos De Dios Allí está la Gloria De papá Pero es necesario Habitar en armonía Unánimes Sin odio Sin rencor Sin rencilla Amados hermanos Sino que unánimes En amor Un mismo sentir Todos unos Amados hermanos El Señor Dijo que el rogaba Al padre Para que Así como Él Con el padre Son uno Así fuesen También Los hijos De él Bendito Dios Pero que es lo que Pasa ahora Amados hermanos El uno Le pone el pie Al otro El otro No quiere que el otro Avance Aleluya Si alguien Amado hermano Está pasando Por proceso El otro Viene a terminarlo De matar Bendito sea El Rey De la Gloria Esa no es La iglesia De Cristo La iglesia De Cristo Es la iglesia Que camina En amor La iglesia De Cristo Es la que Levanta Al paralítico Es la que Levanta Aquel que Se está cayendo Mi alma Te alaba Padre Esa es la iglesia De Cristo La iglesia De Cristo No es cualquiera Amado hermano Es una iglesia Que refleja El amor Bendito Dios Y el hombre Puede ser salvo Solamente A través de Cristo Y de su palabra Si el hombre Abre el corazón Entonces Cristo Entra Pero mientras La persona Se rehúsa A abrir el corazón Cristo no puede Entrar Y hay quienes En la iglesia Que no quieren Abrir el corazón Al Señor Hay quienes Que están en la iglesia Pero no tienen El corazón Abierto a Cristo ¿Por qué? Porque Cristo Dice Haz esto Él dice No Cristo dice Aleluya Yo te quiero Que vayas Y hagas esto Con mi hijo Y ellos dicen No Bendito Dios Y para tener Amado hermano Aleluya Un corazón Dispuesto al Señor Es necesario La obediencia Es necesario Ser obediente Amado hermano A la voz de Dios Bendito Dios Pero hay quienes Quieren mandar A papá Hay quienes Quieren mandar A Dios Aleluya Bendito Rey Hay quienes Quieren que Dios Amado hermano Haga cosas Con ellos Pero quieren hacerlo A la manera De ellos No a la manera De Dios Bendito sea El Rey De la gloria Y si algo El Señor Quiere que entendamos Es que aquí Amado hermano Dice la Biblia Que hay que someterse A nuestro Padre Y Él Obrará En nuestras vidas A Dios Es que tenemos Que obedecer La voluntad De Dios Es la que nos Conviene hacer Y cuando andemos A la voluntad De Dios Tendremos El cielo De gloria Ganado Amados hermanos Porque el que hace La voluntad De mi Padre Dice la Biblia Ese es el que entra Al reino De los cielos Si usted hace La voluntad De Dios No se preocupe Que usted se va a quedar El día que Cristo venga No se preocupe Porque hay quienes Que tienen temor Y dice yo no sé Si me voy a quedar Yo no sé Si me voy a ir Pero si usted Está haciendo La voluntad de Dios Usted diga Si yo me voy Con Cristo No lo dude Porque la duda Es pecado Bendito Rey Ahora si usted No está haciendo La voluntad de Dios Entonces si Preocúperse Entonces Se arregle Cuenta con el Rey Porque ahí Si está en grave Problema Pero si el hombre Camina en obediencia A Dios Puede estar seguro Que su Dios Será fiel con él Lo que Dios Pide es obediencia Y fidelidad Y el hombre No puede ser fiel Sin tener a Cristo En su corazón Porque por naturaleza Somos malos Por naturaleza Somos pecadores Por naturaleza Amado hermano Somos rebeldes Pero yo conozco A uno Aleluya Que toda rebeldía Aleluya Él la convierte En obediencia Bendito sea El Rey De la Gloria Y de ese Yo quiero hablarle Póngase de pie En esta hora Amados hermanos Aleluya Porque Cristo Está en este lugar Cristo Está en este lugar Amados hermanos Este es el corto Mensaje Que Dios Me ha entregado Amados hermanos Y el número tres Es que Dios Te llama hoy No mañana Hoy Hoy es el día De salvación Si tú estás En este lugar Y tú sabes Que si Cristo Viene Hoy Tú te quedas Dios Te está Llamando Si Si tu corazón Te dice Que tú No estás Bien Hoy Dios Te llama Bendito Dios Dios Te llama No te estoy Llamando Yo Te llama Dios Porque Amado hermano Es fácil Estar en la Casa de Dios Y perderse Muchos Estuvieron En la iglesia Pero el Tiempo de morir Se fueron Al infierno ¿Por qué? Porque estaban En la iglesia Pero no Estaban En Cristo Pero hoy Tu historia Puede ser Diferente Hoy Tu historia Puede ser Transformada Por Cristo Él es el Que llama Y dice La Biblia Es aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré A él Dice el Señor Y cenaré Con él Y él Conmigo Yo cumplo Con mi responsabilidad De llamar Al pueblo Del Señor Ahora usted Examínese Le voy a pedir Un momento Que cierre Sus ojos Porque es que hay Almas que necesitan A Cristo Hoy Y le voy a pedir A los intercesores De esta iglesia Que clamen Por las almas Que están En este lugar Que no tienen A Cristo Que si sabe Que si hoy muere Posiblemente No vayan Al cielo Hoy es día De salvación Hoy es día Aleluya De cambio Hoy es día De transformación Bendito sea El Rey De la Gloria Aleluya El Señor Habla Aleluya Porque él Quiere que su Pueblo Vaya al cielo El Señor Habla Aleluya Porque él Quiere Aleluya Que tú Estés preparado Para la vida Eterna